Por infecciones respiratorias fueron atendidos 24 niñas y niños de la caravana migrante en el servicio de urgencias del Hospital Civil de Guadalajara, informó el director general del organismo público descentralizado Héctor Raúl Pérez Gómez. Las principales afecciones por las que han venido niños a recibir atención, enfermedades gastrointestinales, sobre todo diarrea, vómito y enfermedades respiratorias como bronquitis, neumonía y faringoamigdalitis han sido las principales causas. 26 niños han sido atendidos hasta hoy. Luego de la salida de personas migrantes de los albergues instalados en el Auditorio Benito Juárez y en el refugio del migrante en Tlaquepaque, rumbo al norte del país, Pérez Gómez advirtió que podría agravarse la salud de las niñas y adultos ante las bajas temperaturas que ya se registran en los estados. Pueden sufrir enfermedades cardiovasculares porque la exposición tanto a la deshidratación y las enfermedades preexistentes como por ejemplo diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas pueden agravarse en condiciones de este tipo de trayectos. En el operativo de salud Jalisco fueron atendidos 745 personas de la caravana migrante, 63% fueron por infecciones respiratorias, así como contracturas y lesiones en extremidades y quemaduras por ficción. Durante la salida de los migrantes en albergues de la zona metropolitana de Guadalajara se realizaron cinco traslados hospitalarios por neumonía a dos menores de un año de edad, una mujer consagrado vaginal y dos hombres por intoxicación y por hernia inguinal. Desde el fin de semana a la fecha se otorgaron nueve orientaciones psicológicas individuales y una familiar y diez por crisis nerviosa.